el mes de septiembre del año pasado en mente 20 se anunció cimes gamesa que de nuevo tiene un enorme proyecto en el en bush dur vivimos ese mes de mes de julio es el inicio de grandes exportaciones del puerto de motril en el sur de españa de enormes mástiles para la infraestructura energética de marruecos en el territorio va a ser un va a constituir un apoyo muy importante al gobierno marroquí en su política de anexión del territorio estas actividades económicas en el sáhara occidental son ilegales por las siguientes razones primero chocan con el derecho internacional y el principio de la soberanía permanente de los pueblos pueblos sobre sus recursos naturales segundo violan los dictámenes de la justicia europea tercero constituyen una base de un crimen de guerra favoreciendo la colonización del territorio del sáhara occidental por parte del reino de marruecos y cuarto perjudican el proceso político de arreglo favoreciendo la ocupación del territorio en determinado de los derechos y aspiraciones legítimas del pueblo de sáhara occidental a la autodeterminación y la independencia nuestra asociación muestra se dedica a investigar las empresas los contratos internacionales que están vigentes en el territorio del sáhara occidental firmados o contratos firmados con el gobierno marroquí sobre los recursos y la infraestructura bajo ocupación nosotros contactamos a siemens por la primera vez en 2013 y hemos escrito una docena de cartas de ellos nunca la empresa ha respondido a los aspectos legales cuanto al estatus del territorio sáhara occidental cuanto al estatus legal del gobierno marroquí en el territorio y 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 Gracias por ver el video.